Hola gente, hola 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 Adivinen qué Pues hoy los voy a llevar a Al Tecate Supremo Un concierto que se va a hacer aquí en la ciudad Y pues de que estoy un emocionada Porque va a ir mi banda favorita O sea, literal es como Oh my god, what the fuck amigo, what the fuck Y este, pues nada Este, o sea de que estoy un emocionada Y nomás les quise compartir esto Quise grabar un vlog porque Siento que sería muy épico Así que, pues por eso estamos aquí Y pues Pues nos vemos allá Bye Gente, ya voy a salir de mi casa Justo ya vamos para Para el parque Y yo, listo para, y miren mi outfit No, está bien pro O sea, de que estoy un emocionadota Y ahorita de hecho vamos un poco tarde Porque el artista que le gusta a mi hermana Que se presenta, se presenta ahorita Literal, ahorita O sea, ya, ya, ya Pero estamos súper tarde Pero ya vamos para allá O sea, miren De que ando bien vaquerota y de todo O sea, bien pro O sea Gente, no puede ser, entramos Ahorita no hay nadie, miren Está súper vaciote Vamos a esperar hasta las 6 Hasta que se presente Porter Así que Hola gente Les estaré haciendo un tour Ojalá y me esté escuchando Porque la verdad Hay mucho ruido Pero ahorita estamos en el área de comida Ay, mi gorro Y sí, todo muy genial Todo muy cool Y sí, todo muy genial Corre, 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 corre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!